Lectura del libro de Isaías Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos se han reunido, vienen hacia ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Al ver esto, te pondrá radiante de alegría, palpitará y se emocionará tu corazón, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madian y de Efa. Vienen a todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él, todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, seguramente han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado a favor de ustedes. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas. Que también los otros pueblos comparten la misma herencia. Son miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por medio del Evangelio. Evangelio según San Mateo Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Respondieron Porque así está escrito por el profeta ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella y enviándolos a Belén, les dijo Id a indagar cuidadosamente sobre el niño y cuando lo encontréis, comunícadmelo para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso. Bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes se retiraron a su país por otro camino.